El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Aquí estamos, así somos y así seguimos. El próximo jefe de Caro y de Denise, Miguel Alcántara. Próximo no, ya lo es. Coño, Denise, no se puede lambetar. No, 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 no. Pero no hay que lambetar. Hay que corregirte si cometes un error. Próximo no, porque ya lo es. Ya, eso está hablado. Y que de personalidades que dirige un proyecto. Miguel Alcántara es el mejor. Ah, porque tú también quieres ir, ¿verdad? Yo sé que tú quieres ir, no te apures. Muy bien, así mismo. La vamos a proponer. Hay que hacer la diligencia, hay que hacer la diligencia, por supuesto. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que el mejor. Sí, de personalidades para dirigir un equipo, Miguel Alcántara es el mejor del país. Yulay. Estoy borracha. ¿Qué pasó? Hay problema ahí, porque ya hay problema. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué fue? No puede ser. Hay una temita, y es que parece ser que dentro de las intenciones de lo que comentamos ayer, ahorita, con relación a que podría Gabi pasar a sustituir a Nayoni, existía un plan inicial de que fuera temporal. El dato que me dan. Sin embargo, hay una intención más para arriba de que sea definitivo. Pero, supuestamente que no lo creo, como que a Karolín no le agrada la compañía de Gabi. Yo no creo. Guerra de Díaz. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿De nadie? Tú estás equivocada. No, 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 no. Es que, yo, de verdad, de verdad, yo entiendo que ellas dos no cuadran ahí. Vamos a ver, explíquelo, licenciado. No, 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 es que son dos tipos de personas totalmente diferentes. Y con el problema mejor. Sí, no, 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 es que no, no se van a llevar. Yo sé lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que se podría crear una guerra de egos. Sí, totalmente. Porque ambas son muy buenas. De hecho... Pero sería mejor. De hecho, yo viendo lo que ha pasado con esta nominación de presentadora de televisión animadora del año. Animadora, animadora. Animadora del año. Animadora y o animadora del año. Cada año, Karolín siempre publicaba con mucha algarabía en su Instagram, su nominación. ¿No la publicó? Este año, como a los dos días, ella publicó una historia. De verdad. Entonces, yo escuché, yo escuché, me dijeron por ahí, que a ella no le gustó estar nominada con Gaby de Sangles. Sin embargo, me parece extraño, Roja, en esa misma línea, el día que Gaby de Sangles en su Instagram publicó su nominación, una de las primeras personas que le comentó fue Karolín Aquino. Ay, mi amor. Felicidades, muñeca, qué bueno. Un mensaje muy lindo. Oye, ahora... Un mensaje muy lindo. Y el día 6 de febrero, Karolín publica un post con su... Mi amor, lo publicó después de todos los ataques que le hicieron. Ella lo que publicó fue una historia. Yo la vi yo y lo comenté. Pero ahí está en el feed. Sin embargo, en el feed del día 6. Mi amor, lo publicó el mismo día. No, 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 porque como Yulay dice de manera categórica, lo publicó en una historia. Yo veo aquí, entonces déjame entrar. Pero termino, termino. El día 6 ella publica su nominación. Sale ella ahí. Un río. ¿Saltarán los demás? Ah, no sale ella. Ah, lo que es linda. Karolín está así. Es bella. Yo nunca la he visto personal. Mira lo que pasó con esa publicación. Termino. Ella, termina ella. Déjame terminar, Charly. Dice aquí, nominada a 2024, renglón comunicación, animadora del año, Teatro Nacional, 12 de marzo. Y entonces ella publica emocionada y agradecida hasta lo infinito. Qué honor estar nuevamente nominada como animadora del año en Premio Soberano 2024. Cualquier cosa que Yulay diga será mentira a partir de hoy. No, mi amor, no será mentira. Mira, porque ella siempre publica cada año, ahí mismo, a los dos minutos de su nominación. ¿A los dos minutos? Sí, ella publica en sus redes sociales. Y ella lo único que publicó bien tarde fue una historia en la que la etiquetaron. Ah, pero Yulay. Y ella la compartió. No, porque yo le doy seguimiento, porque yo soy una chismosa, mi amor. Yo te quiero que no te pasaba lo que yo estaba haciendo. Ella, mi amor, compartió eso. Y al otro día, como yo vieron las críticas y los comentarios, ella hizo ese post que ni siquiera fue temprano. A mí me dijeron que ella tocó mi ochivo y chen chen. Pero yo vengo acá, entonces Yulay, ella aporta todo su derecho, Yulay, de publicarlo en el momento que ella quiere. Entonces, ¿entiendes tú que estas felicitaciones de Caroline Aquino son falsas hacia Gaby Tezangles? Claro que sí, esa mujer no. Yo creo que no, yo te quiero de ti. Es que como... Ella no hace lo que no siente. Estoy siendo honesta, como presentadora, porque ustedes vean que la gente dice que yo no soporto a Gaby, como presentadora de televisión y como animadora, por muchos años, se ha elogiado mucho el trabajo de Caroline Aquino, que es muy bueno. Ahora bien, yo entiendo que la única, ahora mismo, que está como a la par, a nivel de Caroline Aquino, y que ella lo ha sentido, es Gaby Tezangles. Y eso crea roncha, señores, o no está mal. No creo, Gaby. Mira, esas mujeres lo que tienen es que entrarse a galletas, las dos. Mira, yo estoy harta. Mira, de verdad, de verdad, de verdad, es de verdad. Tú no hay por la noche que pongan a Mami Jordan y a la chaca, está ahí a las dos, Caroline y Gaby que se entregan galletas, porque es que uno ya está harto de esto. A ver, una cosa, querida Candy, ¿y dónde hace esquina las nominaciones con la galleta? Nada, eso es un refresh. Algo así, algo como para el ímpetu de los premios. Ahora, si se la pongan al lado. Es que uno está harto, es que uno está harto, es Robert, de verdad. Lo que pasa es que yo creo que la señorita Yulay está armando algo. Ayulay, es que yo creo que en dos galletas primero. Está armando algo inexistente. Lo que pasa es que es muy bueno, mi amor, tú. Lo primero, esos premios son de Caroline, para ella decidí quién está nominado y quién no. No, no, quién está nominado y quién no, pero enfocándonos. Vamos a hablar claro aquí. Mi amor, pero enfocándonos. Yo voy a decir todo lo que tú realmente sientes. Una cosa, Robert. Nosotros vamos para los premios. Yo lo voy a decir aquí. Nosotros vamos para los premios. Ay, buena pregunta esa. ¿Quién es el que sabe? Tú eres el que sabe, Robert. Pero no te ráquen aquí la verdad. Sin premios, oye. Me estoy sobada. Enfocándome, porque no quiero perder el hilo. Porque es que me quieren desenfocar. Ellas no van a trabajar. En una noche. Tú sabes lo que pasa también con Caroline. Habla, dile. Hable, dile. Que Caroline, que Caroline, viendo yo su historia, recordando ahora mismo. En los grupos que Caroline ha estado, ella siempre ha sido la mejor. La diva. Entonces, la más talentosa. Cuando te ponen una persona a tu lado, que es tan buena como tú, o mejor que tú. Entonces, ahí se va a ver, mi amor, si es chicle que matica la noche. ¿Y Nayoni qué? No, no, no. Entonces, todo eso estoy de acuerdo. Porque Nayoni es una muchacha muy, muy delente. Hable una, hable una. Yo no digo que ella no es talentosa, pero no es el mismo perfil de Caroline Aquino, de Mamazota, de que un día va sexy, de esto. Ustedes saben que el perfil de Nayoni, que me encanta a mí, Nayoni, es de mis favoritas, es otro. Todas son tus favoritas. Que no compite con Caroline, tú dices. Lo que pasa es que el perfil de Nayoni es Mápame la Suede. De hecho, están nominadas ambas, y Nayoni está nominada como presentadora, y Caroline está nominada como animadora del año. Me voy a abstener de votar ahí, me voy a votar. Mira, Caroline le puso, felicidades, Gaby de Sández, arriba talento de la mujer, y Gaby le contesta inmediatamente, mi reina, corazón rojo, gracias corazón rojo, te felicito a ti, maestra, qué bello que me tocara a tu lado. Maestra, coge ahí, Yulay. Qué bello que me tocara a tu lado. Pero esa misma maestra me dijo a mí, el parqueador, que yo, tú sabes, yo siempre le doy su cosita, me dijo, mira, tu amiga y hermana Caroline Aquino, cuando se enteró de que la Gaby iba para tu night por la noche, se reunió con el mismo Gómez Díaz, que renunciaba si le ponían a Gaby a su lado. Yulay. Yulay poniendo. Mira, pero yo la loco, déjame aportar algo. Ya va. Ya va. Sí, mi parecer, si me dan el break. Sí, ahí sí, sí, porque. Sí, me tienen que dar el break. Claro, te hizo portable hoy. Sí. 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 Mira, yo te voy a decir algo. A mí no me gusta esa combinación de Gaby con Caroline. Ay, porque tú no estás. No, no porque yo no esté, pero no me gusta la combinación. Y insisto que tu night por la noche no necesita Caroline Aquino. Ah, mami. De verdad. Porque es un formato, el formato que tiene Caroline es muy cuadrado, es muy presentadora. Siento que no se ha podido desdoblar, aunque haya hecho el intento, pero no le queda tan bien porque ella tiene un perfil. Ella no encaja en lo que se está haciendo en ese programa. Ayer, en los movimientos que sugerí, fue a María Luisa Molina, que entiendo que es una muchacha que se desdobla bastante. Sigue sugiriendo. Y a mí, de verdad, no me gusta esa combinación. Son muy buenas ambas. Y Begóme. Yo siento que ella tiene muy buena afinidad con Nayoni porque son amigas, pero con Gaby en tu night por la noche, a mí no me da eso. Siento que Gaby tiene más chispa, que puede hacer las dinámicas con los comediantes. Mira, Sandra. Caroline no ha entrado todavía, no ha encajado en ese programa. A Caroline, ¿por dónde la manda? No, para su casa. Yo dije ayer que hay que darle otra película. En este bloque, Robert. El bachatero, el bachatero Frank O'Reilly. Frank O'Reilly. Frank O'Reilly. Frank O'Reilly. ¿Tú lo conoces? Sí, porque fui la modelo de su último video, su último audiovisual. ¿Y a qué hora terminó esa grabación? No, al mismo día. Llegamos súper temprano en la madrugada, como a las seis de la mañana. Empezamos después de arreglarnos como a las nueve a grabar y ya tipo cinco o seis de la tarde ya regresando para la capital. ¿Sin problema? Sin problema alguno. ¿No te miró? Un señor muy respetuoso, un caballero. Sí, señor. Frank O'Reilly le ha dicho a DJ Adoni, el bachatero que te haya pegado más bachata que yo, yo se la pago en euro. Vas a quebrar, Frank, y tú tienes par de pesos y aparece un loco, vas a quebrar y mira que tú has pegado. Cuando se mencionan a dos carajos de nombre, Anthony Santos y Raulín, en repertorio y en pegada, donde Raulín y Anthony Santos son los que conducen el vehículo, Frank no llega ni a parqueador. Ay, no sea así. Pero estoy hablando no de su calidad, de los repertorios palo a palo. Siempre hay que dársela, tú tienes que dártela tú mismo. Pero no sea tan hablador, Frank. Hoy le preguntaron a Elvis Martínez en el vacilón de la mañana, lo voy a colocar aquí, ¿qué le parece a esas declaraciones de Frank? Y él me aprovechó ahí porque Elvis quedó seco este año, no está nominado a premio soberano en nada. Y ahí aprovechó y dejó caer unas cositas. O sea, yo creo que él le dijo ahí, lo que pasa es que DJ Aneudi, tírame, para, tú eres un maestro, pero para que aprendas del mejor. Él dejó caer una cosita ahí y le dijo canta malo a Frank Reyes, pero Aneudi y los muchachos se distrajeron. Vamos a escuchar. Es lo mejor que tenemos. Claro. Es nuestro reconocimiento. Yo nunca voy a hablar mal de esa premioción. Si no hablen mal a aquellos años, que no hablen mal de nadie, 17 años, 17 años, con todos los éxitos del mundo, producciones completas pegadas. Yo no hablen mal de nadie, ni de los premios, ni de los artistas que me daban duro en ese tiempo. Tuve que llegar a Jorge a ayudarte. A poner la casa en otro. Ahí ya, cuando estaban chamos en chimes, rapidito, para salir los soberanos. Ya, los soberanos, usted acabó, el chaval se enojó, ya todo eso pasó. ¿Quién, quién? Fueron cinco, viejito, esos. ¿Fueron cinco? Fueron cinco los que se ofendieron. A ver qué usted me dice. Usted sabe que esta semana, en una mezcla que se grabó... Espérate, es que tú sabes que cuando me calientan las orejas, yo me pongo... Esta semana... Papi, lo que pasa en la música, dije anteriormente, tú sabes que es lo que te lleva la intimidad en la música. No es que tú pegue una cancercita, es que este año tú sonaste muchísimo. ¿Tú sabes qué es lo que funciona? ¿Qué? Que tú seas taquillero, como yo lo soy. ¡Ay, ay, ay! ¿Entiendes? La taquilla es lo que le suele, bro. Ahora, Elvis Martínez se considera ahora mismo el bachatero más taquillero en el momento. No el más taquillero, pero quizás es un más resultado que mucho en el negocio. Y por algo tengo 25 años sin descansar. ¿Supera yo vera? Porque mucha gente dice, no, que él está cansado. Sí, claro, papi. Pues yo estoy tocando tres y cuatro bailes semanal por 25 años. Sin embargo, hay muchos que duran tres meses para hacer unas gritas, un mes, un año. No, que voy a tomar una pausa de un año, sí, pero claro, tienes que tomarla porque si nadie te ha interesado en ti. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cuál tomó una pausa? ¿Cuál artista tomó una pausa? Dígalo, no te lo dices. Dígalo. Y, 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 más, lo voy a decir. ¡Claulí, más, lo voy a decir! ¡Claulí, más, lo voy a decir! ¿Cuál fue? Y más lo que canta. ¡Ay! Canta malísimo. Se fue más frágil. Canta malo. Pero vamos a dejarlo de tarea que la gente diga. ¡Ah, no, no! Se fue para afuera, llévense de mí. Canta malo. Canta malo. ¿Y cuál será? Bueno, a lo que, a lo que voy pensando. Maestro, esta semana, eh, ha rodado mucho en las redes sociales, un comentario que hizo Fras Reyes, una mezcla que se grabó con Adoni, de que, de los bachateros de República Dominicana, de que el que haya pegado más bachata que yo, lo pago en euro. Oye, lo que, ¿qué opinas? Oye, lo que, oye, 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 oye. ¿Quién ha pegado más bachata que yo? Nadie ha pegado más bachata que yo. Si alguien ha pegado más bachata que yo, se la pago en euro. ¿Cómo hacer? Mira cómo hacer, para que, para. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más a los hijos propios que los ajenos? Yo, yo debo de querer más a mis hijos que los ajenos, ¿verdad? Claro que sí. Literalmente debe defender su función por ahora. Yo defiendo mis éxitos. Y para, para mi público que me siga a mí, el tipo que ha pegado más canciones soy yo. ¡Ay! Eh, bueno. Pero está bien, entonces. Los bachateros, esos tipos suben a cantar. Yo les he presentado a algunos y el tiempo no les da. Ellos hacen un poco un ritmo que el tiempo no les da, palo tras palo. Pero hay dos tipos que hay que quitarse el sombrero. Ay, Raulín. Raulín y Anthony. Santo, yo amo. Después tú te encuentras con Luis Valga, el propio Frank Elvis. Yo, eh. A mí me encanta Zacarías. Los temas de Oscar, Zacarías, esos tipos son monstruos. Me encanta. Esos tipos son monstruos y la cara lo ayuda. Eh, eh, eh. El show menos predecible de la radio. El que no fue un tema. ¿Quién? Ese mismo el que estaba diciendo que él paga. ¿El mismo el tiene? ¿Franc? Sí, ¿cuánto él tiene? Ah, Fran. No, el tema más reciente que pegó se llama Princesa, dime. ¿Y cuánto haces mi reina? El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. No, el tema más reciente que hay aquí. No, el tema más reciente que hubiera un día.